El GAS Provincial realizó una socialización de los valores nutricionales de los alimentos que se venden en los bares, de los centros educativos, de los cantones de Rumiñahui y Mejía. Esto se lo realizó con profesionales y estudiantes universitarios de la UTE. El propósito es cambiar los hábitos alimenticios de la comunidad. Entonces, el plato como tal, ya sabemos que los chochos tienen un valor nutricional, el tostado tiene un valor nutricional, el tomate y cada una de las cosas tiene un valor nutricional independientemente. Lo que pretendemos en el proyecto es analizar el valor nutricional del plato en total, no de cada una de las cosas. Bueno, el proyecto consiste en la valoración nutricional de los alimentos que se expanden en los bares, de los colegios y escuelas de los cantones Mejía y Rumiñahui. Este proyecto realmente beneficiaría alrededor de 20 colegios y escuelas y a más de 8000 estudiantes. Entonces, lo que se trata es de ver de manera científica con la Universidad Tecnológica y Quinoxial y con los profesores, cuál es el poder nutricional de los alimentos que se consumen en los diferentes bares. Entonces, se ha socializado de una manera con la mayor parte de los bares que se encuentran en las instituciones públicas, con los administradores de los bares, para coger muestras, ¿no es cierto?, y determinar cuál es el valor nutricional. De otra manera, en el siguiente punto, es tratar de cambiar los hábitos de consumo de la ciudadanía en general, empezando por los jóvenes, sabemos que consumen bebidas gaseosas, entonces, ¿por qué no tomarse un jugo?, sabemos que consumen, bueno, pues, salchipapas, productos grasosos, entonces, ¿por qué no?, ¿no es cierto?, lanzar e innovar con alimentos que sean de la zona, como por ejemplo, la quinoa, el amaranto, la chía, ¿cierto?, el cevichocho, entonces, tratar de valorar todos esos alimentos que son parte de nuestra identidad incluso, ¿no? Exactamente, exactamente, esto no solamente es problema de los bares, el problema nutricional que afecta, en muchos casos, al 30% por el tema de obesidad a los jóvenes, por la sub, como es la sobrenutrición, entonces, el problema no solamente es, como dije, de los bares o del colegio, es el problema de toda, de todos, de la comunidad, de la familia, de los padres de familia, el del municipio, del gobierno, o sea, todos hacemos sociedad, entonces, es una convocatoria a este proyecto, a que también los padres de familia, ¿cierto?, nos apoyen concienciando los hábitos de consumo, tanto en la casa, que aquí en el colegio se verán también reflejados, ¿no?, con el apoyo de ellos. Gracias.